La unidad del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes en nuestro distrito especial de Barranca Bermeja mediante una llamada al 123 es alertado con motivo policía en la cual hay una agresión se presenta una agresión entre dos personas en el barrio Las Granjas al lugar de los hechos efectivamente se pudo constatar que dos hombres dentro de ellos uno de 33 años de edad estaba discutiendo con otra persona este igualmente agrede físicamente a uno de ellos e igualmente esgrime un arma traumática causándole lesiones a esta otra persona en el dorso y en la mano izquierda de inmediato se le prestan los primeros auxilios y es trasladado a unidades centro médico asistencial en la cual recibe una atención médica y el agresor posteriormente es capturado por parte de estas unidades nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y puesto a disposición de autoridad competente en la policía nacional creemos en el poder de la mediación policial para resolver conflictos queremos fomentar una cultura de diálogo y entendimiento en nuestra comunidad si enfrentas alguna disputa o conflicto te invitamos a acudir a la mediación policial un espacio seguro donde buscamos soluciones pacíficas duraderas trabajemos juntos por la convivencia pacífica